En el último brillo hice un muero por una reina, los pañachis callaron. En mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Déjense de decirme que yo sin ella te pedan muero. Ya no quiso escucharme la viola. Sus labios se abrieron, fue para decirme que ella no le quiera. Yo no quería. Si venían un abismo profundo y negro, como mi suerte. Y si allá en el oído ha venido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y alguien de vida me hicieron llorar. Pero mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche Mami, no más para ti Mami, no más para ti